Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. La verdad es que construir desarrollo con valor agregado es parte de la solución de los problemas de la Argentina. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar en biotecnología una vacuna o en nanotecnología alguna solución de comunicaciones o algún mecanismo de protección de semilla, lo que empezamos a exportar es primero trabajo de mucha calidad, salarios muy buenos y además aumentamos valor. Argentina, uno de sus grandes problemas históricos que tiene es que exporta a un valor de 530, 540 dólares la tonelada y importa a un valor de 1.100 dólares la tonelada. Esa diferencia de precios es la que aparece a lo largo de los ciclos económicos como parte de la restricción de la Argentina para desarrollarse porque siempre cuando hay aumento del nivel de actividad, lo que genera es faltante o carencia de dólares. Y este sector, el de biotecnología y nanotecnología, a partir de la sanción de la ley, a partir de la reglamentación y ahora a partir de la puesta en marcha de, por un lado, los bonos fiscales, el crédito fiscal y la posibilidad de tener 700 millones de pesos que pone el Estado en un primer cupo para todos los proyectos que veamos que sustituyen importaciones, que aumentan el volumen de exportaciones, que nos generan trabajo de calidad, acompañado además de 1.300 millones de pesos adicionales en el programa de crédito argentino, que es el programa de crédito con tasa subsidiada, que le va a permitir a las empresas a la hora de investigar y a la hora de construir proyectos nuevos o consolidar proyectos que ya están en marcha, tener acceso al financiamiento con tasa fija y tener además un régimen impositivo en el que pagan mucho menos y en el que tienen además un sistema de créditos fiscales, que lo que nos permite es precisamente avanzar en este proceso que necesitamos de aumento de exportaciones con valor agregado, de instalación del talento, de la capacidad de la creatividad argentina en los mercados mundiales y además de generar incentivos del Estado a la hora de promover lo que se conoce como bio y nanotecnología, que no es ni más ni menos que valor agregado en nuestra producción y en nuestras exportaciones. Es inteligencia aplicada a los procesos de producción y a los procesos de exportación argentina. Cuando uno mira los países desarrollados, en general ponemos el ejemplo de Corea, donde el Estado puso mucho de lo fiscal para promover investigación y desarrollo y le permitió a Corea ocupar mercados mundiales. Pero cuando uno mira países centrales, que por ahí hablan de que esto de subsidiar la investigación o invertir en investigación desde el punto de vista económico es malo, y uno ve que a la hora de llevar adelante proyectos ponen recursos del Estado. El ejemplo que mejor recordamos todos fue la decisión de Trump de invertir recursos públicos sin reembolso para desarrollar una vacuna desde Estados Unidos en la aparición del COVID, que en la Argentina, por suerte, también tomamos la decisión de construir una vacuna propia usando la Universidad de San Martín y habiendo logrado un éxito importante, en realidad tiene que ver con la decisión de desarrollar al país. El sector de bio y nanotecnología, la inversión en investigación, la inversión y los beneficios fiscales para el sector privado que invierte en investigación son fundamentales. Si lo hace el Estado solo, muchas veces fija prioridades disociadas de los procesos productivos de las distintas cadenas de valor. Si lo hace el sector privado solo, lo hace sin tener a lo mejor los parámetros y la estrategia de sustitución de importaciones, de generación de nuevo empleo o de volumen aumentado de exportaciones que necesita el país en su matriz de desarrollo económico. Y por eso es clave que lo hagamos juntos, sector público y sector privado. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los que invierten en investigación y desarrollo y decirles que además el objetivo es aumentar los premios y beneficios fiscales a todos aquellos que, mirando la matriz económica, productiva de exportaciones de la Argentina, quieran invertir en investigación y desarrollo. El Estado está dispuesto a ser socio de todos ustedes, de todos ellos, porque en definitiva la solución a los problemas de la Argentina es el aumento del valor de sus exportaciones para empezar a exportar trabajo de calidad. Hay un ejemplo muy simple que por ahí se entiende en la vida cotidiana de la gente, pero que acá se multiplica por miles, ¿no? Una cosa es exportar el vidrio de un anteojo y otra cosa es exportar un lente de contacto. Una cosa es exportar una tonelada de trigo y otra cosa es exportar una tonelada de fideos en términos de empleo, en términos de valor económico. Argentina tiene que pasar a ser exportador de mucho valor agregado, porque es exportar el trabajo de nuestra gente. Tiene que ser exportador de mucho valor agregado con investigación, porque es además exportar el talento de nuestra gente y hacer a nuestra economía fuerte. Es de interés para el desarrollo de la Argentina, porque obviamente queremos empresas que lideren en cada uno de sus nichos. Es de interés para el desarrollo de nuestra gente, porque en definitiva es aprovechar en la Argentina nuestro capital humano, la inteligencia de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores y su capacidad de emprender, su capacidad, su iniciativa. Pero además es de interés económico de la Argentina, porque en definitiva para salir de las crisis recurrentes que cada 5 o 10 años, como ciclos que se reiteran casi como una tragedia, de alguna manera los vamos a superar si tenemos la capacidad de encontrar en cada lugar del mundo el nicho, para que el talento, para que la investigación, para el desarrollo de valor agregado de nuestras empresas y de nuestra gente tenga su lugar en el mundo, nos genere los ingresos de divisas que necesitamos y haga fuerte nuestra moneda. Yo le quiero agradecer el trabajo enorme al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a todo el equipo de Fernando también, a todo el equipo del CONICET, que sé que en muchos casos trabaja de manera articulada con muchos de ustedes y obviamente a la Secretaría de Economía y el Conocimiento, porque además de promover la investigación y promover los estudios científicos y tecnológicos desde lo discursivo, uno habla con los presupuestos. Y si no le ponemos recursos, nos quedamos en la retórica. Y si le recortamos recursos, nos quedamos en la retórica. Y si ponemos crédito, y si ponemos beneficios fiscales, y si ponemos plata, es porque de verdad tenemos la decisión de promover al sector. Y nosotros tenemos la firme decisión, como cuando aprobamos la ley, allá por julio del año pasado, de promover este sector para transformarlo en un actor clave de nuestra economía y del desarrollo de la Argentina y de los argentinos. Así que muchísimas gracias. Y este es un primer paso. Cuantos más proyectos tengamos, más plata vamos a poner en investigación. Cuanto más investigación tengamos, más crédito fiscal y más crédito bancario vamos a poner, porque en definitiva eso va a ser mucho más fuerte a la economía argentina. Así que gracias. Gracias. Gracias.